Bebé, sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin. Sí, sí, festa de la caca. ¿Estás pronto para hacer la caca? Sí, 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 sí. ¿Estás pronto? ¿Seí pronto para hacer la caca? Sí, sí. ¿Pare? ¿Caccio al vasino! ¿Seí pronto para hacer la caca? Sí, sí, ahora de la caca. ¿Seí pronto para hacer la caca? Sí, sí. ¿Siediti en el vasino? ¿Seí pronto para hacer la caca? Sí, sí, ahora de la caca. ¡Sí sí 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 ¡Sоном pronto para hacer la caca! ¡Sí sí sí sí! ¡Spingi! ¡Spingi, spingi! ¡Si sí sí! ¡Wow! ¡Ora de la cacca! ¡Sei pronto per pulirti! ¡Sí, sí! ¡Pulisci bien la cacca! ¡Pulisci! ¡Sei pronto per pulirti! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡Era de saludar la cacca! ¡Sei pronto per salutare la cacca! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Addio cacca! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Addio cacca! ¡Addio! ¡Sei pronto per dire addio! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡Oggi ho imparato tutto! ¡Ancora no! ¡Un ultimo passo! ¡Che tiene dopo! ¡L'ultimo passo è lavare le tue mani! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Lava col sapone! ¡Pulite! ¡Laviamo le manine! ¡Sí, sí! ¡Ora de la cacca! ¡A dopo! ¡Bua! ¡Iscrivete al canale! ¡Bua! ¡Bua!